A las 8 de la mañana abrió sus puertas la Jurisdicción Especial para la Paz. Un día histórico para el país, principalmente ojalá para las víctimas. Hasta el momento se han postulado a la JEP un total de 6.475 personas, quienes han suscrito 7.916 actas de compromiso. De las FARC se postularon 4.653 personas y suscribieron 6.094 actas. De la Fuerza Pública, 1.792 personas con igual número de actas suscritas. Seis personas de protesta social y 24 agentes del Estado. Con estas personas se busca conocer la verdad del conflicto. No somos un tribunal de inmunidad. Los análisis de aquellas personas se harán caso por caso. Los 10 representantes de las FARC en el Congreso se podrán posesionar. Ya suscribieron esas actas, pero también suscribieron las actas que dan vía a su participación en política. Terceros que hayan financiado a grupos armados ilegales o que deseen contar la verdad del conflicto se pueden someter. Cualquier persona que no tenga el carácter de excombatiente, por ejemplo, puede constituirse un tercero que voluntariamente, cuando lo considere, puede ponerse a disposición de la jurisdicción. 4.5 millones de dólares se invirtieron inicialmente. Sin embargo, los recursos no los administró la JEP. Naciones Unidas los ejecutó, se los gastó, celebraba los contratos y los pagaba. Yo como secretario ejecutivo no intervenía en esa contratación. El procedimiento estará centrado en el derecho de las víctimas. El procedimiento estará centrado en las víctimas.